¿Qué tal a todos? Más que nada bienvenidos a Moncachinos. Aquí estoy grabando desde el bosque Venustiano Carranza en Torreón Coahuila. No quería venir pero pues veo mucha tibia este día. Aparte de que está lloviendo. ¿Qué onda? Saludos. Y mucha tibia, pero vamos a grabar un poquito. Ya no nos va a quedar nada. ¿Qué onda? Saludos. Saludos. Saludos de San Pedro. Pues venimos a grabar. Te digo que hay demasiados jóvenes. No sé qué actividad haya. No sé, no me importa. Yo nomás quiero venir a grabar. Y pues el bosque está más cuidado que el comparado con el otro. Pues sí, hay mucha diferencia. Pero no, sí. Venimos como que a la parte de aquí de los... como tipo feria. A ver si no se me quema el micrófono porque sí está fuerte. Está muy fuerte la lluvia. Los autos chocones. ¿Quién sabe si los autos chocones están funcionando? Creo que no. Te digo que hay mucho... ¿Qué onda? Saludos. Adiós. Muchos jóvenes. En verdad, sí hay muchas. Parece que son del CODAP. No estoy seguro. Pero bueno, no venimos a lo principal. A hacer siempre el blogueo. Ahí como que están haciendo un puente. Aquí más que nada es el resbaladero, pero no está funcionando. Imagino que para la construcción del puente. Bueno, vamos aquí derecho y nos vamos a atravesar el bosque. Bueno, ya me voy. Este... vamos a darle. Vamos a atravesar esto y ya nos vamos para este... dejar un poco en paz a los jóvenes. Porque sí, sí, saludos. Va para YouTube. Por aquí. Por aquí también se rentan autos como en el otro parque. Está muy bueno. Está excelente. Si no grabo bien es porque me está agarrando la lluvia, pero bien fuerte. Pero brutalísimo. Muchos jóvenes, demasiados hoy. Está saturada la renta de automóviles. Lamentablemente no podemos rentar. Ahí podemos verlos ahí paseándose. Ahí hay más que nada. Están jugando la recta. Vamos a hacer fecha gol. No. No. Es que estoy bien. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!